¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué culito! ¡Esto no te matará, pero te hará sufrir eróticamente! ¡Toma toda mi tula! ¡Hola, Tony! ¡Hola, flechadura! ¡Hola, Tony! ¡Hola, c*** escarlata! ¡Después me ocuparé de vosotros! ¡Ahora tengo que ir al baño! ¡Mierda, al final me cago encima! ¡Capi, toma! ¡Lanta esto! ¡Y yo esto! ¡Ya llegamos! ¡Hola, Capi! ¡Hola, papus! ¡Hola, Capi! ¡Vegate a acosarme! ¡Hola, Capi! ¡Hola, hombre calvo sensual que vuela como un pájaro! ¡Ah, qué culo! ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡Ay, cómo me gusta estar encima! ¡A que te araño! ¡Es un maldito inútil que no sabe hacer nada! ¿Es que tengo que hacer todo aquí? Quiero tu papu, Capi ¡Lo siento, pero tengo pareja! ¡Y le doy duro! ¡Yo te quiero, viuda verga! ¡Dame tu gorda y negra, Tula! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! Si te ha gustado el vídeo, no olvides apoyar el vídeo original y el canal del animador, sí, ahí en la descripción y también este juego en Steam, sí, papu, enlace en la descripción, sí, ay, qué juego más erótico festivo, me encanta. ¡Gracias!